Hola y gracias por venir al 221B, vamos a hablaros de... Sword and Sorcery Ya habíamos visto que había dentro de la caja en el correspondiente unboxing que os dejamos por ahí arriba un enlace y en este nuevo capítulo os vamos a contar de qué va eso sí, lo vamos a contar de tal manera que esperemos que os sea útil para comenzar la partida con las reglas en la mano y no querer morir en el intento como nos pasó a Marte y a mí porque este juego tiene unas reglas muy extensas, tiene muchas cositas que aprender así que para no daros demasiado la turra y poneros la cabeza como un bombo os vamos a contar lo más básico para comenzar el juego sin tener que agobiaros demasiado así que empezamos En Sword and Sorcery seremos los clásicos guerreros de fantasía épica un guerrero, un elfo, un enano, una bruja, etc. y nos enfrentaremos a las fuerzas del mal Es un juego que se desarrolla en una campaña formada por 7 gestas que son las 7 partidas que echaremos a no ser que perdamos alguna En esas partidas se desarrollará todo el argumento de la historia y entre partida y partida, entre gesta y gesta, pues iremos evolucionando a nuestros personajes El juego se desarrolla en rondas y de la manera clásica que lo hacen estos juegos primero habrá una fase de mantenimiento en que nuestros personajes repondrán sus armas y poderes después haremos nuestras acciones, movernos, buscar, etc. después habrá la fase de combate contra los monstruos, los monstruos nos atacarán a nosotros y por último una fase de eventos que aplicará una serie de eventos que afectarán a la partida Vamos a preparar la primera gesta de esta historia Abrimos el libro de gesta por la gesta que vayamos a preparar, en este caso la gesta 1 y leemos el texto de introducción para entrar en el ambiente Si vamos a jugar la gesta de forma independiente tendremos que tener en cuenta los valores de aquí Si lo vamos a jugar en campaña, lo olvidamos Creamos el mazo de enemigos, colocamos dos cartas de gremlin de color verde y dos cartas de gremlin de color azul que son estas cartas de aquí gremlin verde, gremlin azul y las mezclamos y las dejamos boca abajo, cerca de la zona de juego y también cogemos, para tenerlas ya a mano, las dos cartas de pergamino de estos dos monstruos A continuación creamos el mazo de sucesos con las cartas que vienen aquí indicadas Aquí nos cuenta además que cartas tenemos que barajar antes de crear el mazo Nosotros empezamos siempre de derecha a izquierda que parece que es más fácil Primero cogemos la carta 8 y 11 del mazo de sucesos que viene aquí indicado y las mezclamos como dice aquí y las dejamos boca abajo sobre la mesa A continuación cogemos la carta 18 y la ponemos sobre estas Cogemos la 18 y la ponemos encima Después cogemos la 6 y la 9 y también las mezclamos 6 y 9 Las mezclamos un poco Las ponemos encima Encima colocamos la 14 Y por último cogemos la carta 5 que entra directamente en juego Preparamos el talvero de juego con las losetas que nos indican en el libro de gestas Siguiendo el dibujo y el número de las losetas que pone aquí arriba Primero vamos a colocar las puertas abiertas que son estas verdes Tenemos una aquí Otra aquí Y aquí tenemos esta azul que es una puerta cerrada Y así vamos colocando el resto de fichas que nos van a ir indicando Las zonas de portal, las de búsqueda, los cofres, etc. Colocamos las cartas de suceso de la gesta 1 y 2 Que son estas cartas de aquí Y las colocamos en sus zonas correspondientes El 1 aquí Y el 2 aquí Vamos a hacer ahora la reserva de fichas de sombra Dependiendo el número de jugadores tendremos que coger unas fichas u otras De 2 a 3 jugadores cogeremos una ficha de ciudadano 4 de enemigos y 2 de 2 enemigos Si jugamos de 4 a 5 pues 1, 6 y 2 Como vamos a jugar martillo solos cogemos estas fichas Las tenemos aquí preparadas, las damos la vuelta Y las mezclamos De todas estas fichas nos va a sobrar una Que la dejaremos fuera y el resto las colocamos donde nos diga Como somos dos o más jugadores pondremos una aquí Otra aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí Siempre nos va a sobrar una ficha de sombra Vamos a colocar ahora las fichas de hito como nos indican Pero si nos vamos a la regla especial de esta gesta Nos dice que el hito 3 y el 4 los barajemos boca abajo Y los coloquemos en las zonas A y B del talbero Que son esta zona de aquí La A y esta de aquí es la B Así que empezamos colocando el hito 1 en su zona correspondiente El hito 2 nos dice que lo pongamos aquí abajo Y ahora cogemos el hito 3 y el hito 4 Los mezclamos como buenamente podamos Y uno lo colocamos en la zona A Y otro lo colocamos en la zona B Vamos a hacer ahora la reserva de fichas de sombra Dependiendo el número de jugadores tendremos que coger unas fichas u otras De 2 a 3 jugadores cogeremos una ficha de ciudadano 4 de enemigos y 2 de 2 enemigos Si jugamos de 4 a 5 pues 1, 6 y 2 Como vamos a jugar martillo solos cogemos estas fichas Las tenemos aquí preparadas Las damos la vuelta Y las mezclamos De todas estas fichas nos va a sobrar una Que la dejaremos fuera Y el resto las colocamos donde nos diga Como somos 2 o más jugadores Pondremos una aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Y otra aquí Siempre nos va a sobrar una ficha de sombra Leemos y aplicamos el resto de reglas especiales De esta gesta Y cogemos el libro de secretos Y lo dejamos preparado O solo damos a alguien y se encargue de leerlo Para cuando no sea necesario Ya tenemos preparada la partida Y ahora nos toca elegir a nuestros personajes Los personajes tienen dos versiones de sí mismos Pueden ser personajes de ley Que es el bien Seguidores de la diosa Ananés Pueden ser del caos Que representa el mal Seguidores del dios Enomis Y luego hay un personaje que es el arquero Que es un personaje que su dios es el dios Myr Y que es un ser neutral No pertenece ni al bien ni al mal Pero sí tiene dos versiones de sí mismo Una que es arquero Y otra que es explorador Pertenecer a un bando o a otro Puede determinar la partida Tanto nuestras acciones Como nuestras habilidades Habrá momentos durante las partidas Que dirán Que los personajes de un bando o otro Tengan que tomar una serie de decisiones Y luego hay una regla Que lo indica en el manual al principio Y que es opcional Solo recomiendan en las primeras partidas Y luego ya si queremos Podemos obviar esa regla Y aplicar Un modo más avanzado Y es que nunca podemos juntar A personajes del bien y del mal En la misma partida Nunca podemos juntar a personajes de ley Y del caos Podemos poner a seres neutrales Con un personaje del bien O a seres neutrales Con un personaje del mal Pero nunca el bien y el mal Juntos en una misma partida Cogemos la tarjeta del héroe Por el lado que queramos ¿Vale? El lado del caos O el lado de la ley A este le vamos a coger Por el lado de la ley Elegimos también Con qué color vamos a jugar Simplemente esto es para indicar el turno Cuando lo tengamos en lo completo Así que cogemos una gema De esta Por ejemplo la roja Y la colocamos aquí abajo Después cogemos sus cartas correspondientes En este caso la de personaje Y tenemos que ver Si es de ley O del caos Como en este caso hemos cogido ley Esta la descartamos Y esta nos la quedamos Y la colocamos En el centro de la tarjeta En esta carta tendremos datos esenciales Como el estilo de lucha Poderes Y nuestros valores De tamaño del zurrón De nuestros éxitos de tirada De protección Y nuestros puntos de movimiento Tomamos también nuestra gema de psique Como veis tiene dos caras Así que nos quedamos con la cara Que vayamos a jugar Y colocamos Giramos el dial Y lo colocamos Como es al principio de la campaña El nivel de psique 1 Aquí nos indicará nuestros puntos de vida La cantidad de poderes y talentos Que podemos llevar El número de acciones de combate Que podemos realizar Y el número de actividades de acciones A lo largo de la partida Podremos subir Nuestro nivel de psique Gastando fichas de sopleos de psique Que vayamos encontrando Y que serán comunes A todos los jugadores Pues colocamos nuestra ficha de psique Nuestra gema de psique Mejor dicho Aquí arriba En la primera gesta Nos detallan Como nuestros héroes Obtienen sus primeras cartas De armas y objetos Y cuantas pueden llevar Así que cogeremos Nuestras cartas de guarida Y nos tenemos que fijar En el estilo de lucha De nuestro héroe Por ejemplo Ecarus Tiene un estilo de lucha Basada en la fuerza Así que cogeremos Las cartas de lucha Que tengan ese Perdón Las cartas de guarida Que tengan ese estilo de lucha Esta carta de aquí La espada Sirve para los héroes Que tengan Destreza O fuerza Esta de aquí Para los héroes Que tengan Fuerza Eh perdón Fe o fuerza Y estas de aquí Que no nos servirían Solamente es para los héroes Que tengan fe O magia Así que estas No las utilizaríamos Esta de aquí Que tiene un asterisco Vale para cualquier héroe Excepto para los magos Que tienen Su símbolo tachado Así que bueno Cogemos todas las cartas Y las vamos Eh Colocando en la tarjeta De nuestro héroe En esta zona de aquí Colocaremos Nuestras armas principales Que pueden ser Con este símbolo aquí De dos De una mano O de dos manos Si colocamos aquí Un arma Como esta Que es de una sola mano Vale Que tiene el mismo símbolo Podemos poner aquí Un arma secundaria Que son las cartas Que tienen El icono esta De las espaditas cruzadas Así que podríamos equipar A nuestro héroe Con estas dos cartas Pero si ponemos Aquí un arma principal Que va A dos manos Aquí no podríamos poner Un arma secundaria Vale Tendríamos que guardar Las armas Que no podamos portar En nuestro zurrón Recordando siempre La capacidad De nuestro zurrón En este caso Es dos Luego hay cartas Como por ejemplo Esta Que es una armadura Que la llevaríamos encima Y la pondríamos aquí Y en este hueco Aquí podríamos poner Artefactos Que vayamos consiguiendo A lo largo de la partida Y después tenemos Las cartas de poderes Que son estas de aquí Y recordemos que Ecarus puede llevar Una carta de poder encima Y las cartas de poder Elegiremos aquellas Que podamos utilizar En este momento Que requieren El nivel 1 de Sique Así que Ecarus podría llevar Este poder encima Que colocaríamos aquí Leemos y aplicamos El resto de reglas especiales De esta gesta Y cogemos El libro de secretos Y lo dejamos preparado O solo damos a alguien Y se encargue de leerlo Para cuando no sea necesario Colocamos las figuras En el talvero Ya tenemos Ahora sí que sí Todo preparado Comenzamos la partida Y la partida Se juega por rondas Las rondas Se dividen en tres fases Fase de tiempo Que jugaremos Todos los jugadores a la vez Fase de héroes En los que por turnos Los jugadores harán Sus acciones Se activarán los monstruos Etcétera Hasta que todos los jugadores Hayan jugado Y por último Habrá una fase de eventos Que resolveremos Una carta de eventos Que afectará a la partida Vamos a ver Fase de tiempo Es común Para todos los jugadores Es el momento En el que si estamos En un santuario Que es esto de aquí Podemos gastar Fichas de nivel de Sique De aquí Para aumentar Nuestro nivel de Sique Si nosotros estamos En nivel 1 Y queremos subir A nivel 2 Deberemos gastar Tantas fichas de Sique Como el nivel Al que queremos llegar Por el mismo nivel Al que queremos llegar Es decir Que para llegar A un nivel 2 Deberíamos gastar 2 Por 2 4 Vale Deberíamos gastar Esto Y subiríamos A nivel 2 Giramos esto En esta fase También actualizaremos Los poderes Que hayamos gastado Girando los 90 grados Por ejemplo Este está En un nivel 3 Pues en esta fase Lo giraríamos Al nivel 2 En la siguiente fase Lo giraríamos Hasta el nivel 1 Y en la siguiente fase De tiempo Ya directamente Le daríamos la vuelta Y tendríamos disponible De nuevo el poder Fase de héroe Los jugadores Sin haber un jugador inicial Podemos jugar En el orden que queramos Activarán su fase de héroes En la que podrán Moverse Realizar acciones Atacar Y por último Activarán a los monstruos Así hasta que todos los jugadores Hayan jugado en el orden Que queramos Vamos a verlo Podemos movernos Tantas zonas Como indique La carta de personaje Cada zona Viene indicada Por las X Del suelo Los muros Impiden El movimiento Y cortan La línea de visión También en el terreno Nos podemos encontrar Barreras Las barreras Cortan el movimiento A héroes Y a personajes No voladores Nunca podemos Movernos desde una zona De barrera A una zona adyacente Pero si al revés Podemos movernos Desde una zona adyacente A una zona de barrera Y no cortan Línea de visión Luego tenemos Estas zonas Que son de difícil acceso Que entrar a ellas Nos va a costar Dos puntos de movimiento Zonas letales Que entrar O atravesarlas Nos hará Recibir una herida Y por supuesto Las puertas Nos impiden el movimiento A no ser que las abramos Y podamos continuar Cada vez Que lleguemos A una zona Donde encontremos Una carta de gesta Una carta de hito Deberemos ir Al libro de gestas O al libro de secretos Y resolver la parte De la historia Que nos cuentan Cuando entremos En una zona de enemigo Nos trabaremos En combate con él Cada vez que entremos En combate Cortamos automáticamente El movimiento No podemos seguir moviéndonos Y no podremos Abandonar Una zona Estando trabados En combate A no ser que hagamos Una evasión La evasión Nos va a costar Un ataque Del enemigo Con el arma principal Del enemigo Si controlamos La zona Es decir Que si somos Mayoría De héroes Que de enemigos Podremos salir De la zona Sin recibir Un ataque Sin hacer evasión Correr Gastando una acción Nos moveremos Una zona más Concentrarse Y atacar Conseguiremos Un golpe seguro En nuestras tiradas De ataque Provocar a un enemigo Portentoso Abrir una puerta Con llave O reventar O reventar un cofre En cualquier caso Robamos una carta De trampa Y la resolvemos Podemos reorganizar El inventario Podemos por ejemplo Llevarnos estos zurrón Y equipar este arma Intercambiar objetos Dos personajes Que estén en la misma zona Y no estén trabados En combate Es decir Que no haya monstruos En su zona Con el que combatir Pueden intercambiarse Objetos Y coronas Buscar en un punto de interés Le damos la vuelta A la ficha Y a continuación Tiramos un dado rojo Dependiendo del resultado Cogeremos Uno de los dos objetos Que nos ofrecen Como hemos sacado rayo Cogeremos una carta De tesoro Y la resolvemos En este caso Nos la podemos quedar Al final de todo Descartamos la ficha De búsqueda También podemos activar Las cartas de poder Y talento Que tengamos Con el mismo símbolo Por ejemplo En esta Si tenemos un nivel De psique 2 Podríamos activarla Y hacer las acciones Que nos indique Y después Le daríamos la vuelta A la carta Por el número De relojes Que tiene indicado En la acción Estos son dos relojes Así que Le damos la vuelta Y la colocamos En el símbolo De dos relojes Como hemos explicado Antes En la fase de tiempo Iremos girando la carta Hasta volver A recuperarla Después De varias fases De tiempo También tenemos Acciones completamente Gratuitas Como por ejemplo Abrir una puerta Simplemente quitaríamos La ficha de puerta Eso sí Deberemos robar luego Una carta de trampa Y resolverla Recoger o dejar objetos Podemos dejar objetos Que estén en nuestra mano Equipada O en nuestro zurrón O recoger objetos Que estén en el suelo Que llevaremos siempre A nuestro zurrón Por cierto Las monedas No ocupan sitio En el zurrón Y también podemos activar Gratuitamente Las cartas De poderes Y talentos Que tengan Este símbolo También las cartas Pueden tener Estos símbolos Que indican El momento exacto En el que se activan Pasivo Que siempre está activo Y el héroe puede activarlo En cualquier momento Sin necesidad de utilizar Una actividad En combate Perdiendo La actividad de combate Poder activar la carta O de reacción Que se puede activar En cualquier momento Fuera del turno del héroe Sin necesidad de gastar Una actividad Como habréis adivinado Tienen que aparecer monstruos Estos pueden aparecer O bien por eventos Que harán que los monstruos Aparezcan en las zonas de portal Que hayamos puesto Durante la preparación De la partida En las fichas de portal O bien también A través de las fichas de sombra Estas fichas de sombra Las revelaremos Cuando entren En nuestra línea de visión La línea de visión Va desde la X De la zona En la que nos encontremos Trazaremos una línea recta Hacia la X De la zona En la que estamos mirando Si no hay nada Que corte la línea de visión Tendremos este enemigo A tiro La línea de visión También va Hasta un máximo De 5 zonas A partir de ahí Ya no podremos ver Es decir que desde aquí 1, 2, 3, 4, 5 Aquí si veríamos Si tendríamos línea de visión Pero aquí Ya no tendríamos Línea de visión Este enemigo Estaría fuera De nuestro alcance Los héroes No se cortan La línea de visión Podríamos ver De aquí a aquí Y no pasaría Absolutamente nada Pero si hay enemigos Si cortan La línea de visión A no ser que el enemigo Este En la zona Desde la que estemos mirando Entonces no cortaría La línea de visión O en la zona A la que estemos mirando Que tampoco se cortaría La línea de visión La línea de visión También se corta Si hay Muros O paredes Puertas Etcétera Por medio ¿Vale? Esto estaría cortando La línea de visión Y además Si estamos mirando Desde una zona A otra Y la línea de visión Se sale Fuera del talvero Esto también cortaría La línea de visión Si en nuestro movimiento Entran en línea de visión Fichas de sombra Las damos la vuelta Podemos encontrarnos Ciudadanos Estos se irán inmediatamente A no ser que en el libro de gestas Nos indiquen Que es alguien importante Como un mercader Por ejemplo Después tenemos Fichas de gesta Cada referencia de ellas En el libro de gestas Y en el libro de secretos Y por supuesto Podemos encontrarnos Enemigos Aquí aparecerá un enemigo Aquí aparecerán Dos enemigos Y aquí aparecerá Un enemigo campeón Me doy la vuelta Un enemigo campeón Que vendrá asociada Con su correspondiente Carta de poder De enemigo ¿Ok? Cada vez que aparezca Un enemigo Simplemente robamos La primera carta De nuestro mazo de enemigos La damos la vuelta Revelamos Y colocamos la figura Que nos indique En este caso Un gremlin De color azul Así que colocamos Su miniatura En la zona Sacamos también Su carta de pergamino Y si nuestro enemigo Tiene una carta De poder de enemigo Asociada La revelaremos también Las cartas de enemigo Cuando las situemos Al lado de nuestro enemigo Deberemos colocarla Por el lado del acto En el que estemos jugando Como en la caja base Viene el acto 1 Pues la colocaremos De este lado De aquí Un enemigo Solo puede tener Un máximo De dos cartas De poder de enemigo Asociadas Y todo este mogollón De monstruos ¿A qué nos lleva? Pues al combate En el combate Podemos hacer tantos combates Tantas acciones de combate Como indique En nuestra gema Del psique En el combate Se divide en dos fases Ataque y defensa Lo vemos Para atacar a un enemigo Tenemos que fijarnos Si dominamos la zona Dominar la zona Significa que seamos El doble de héroes Que de enemigos Si esto ocurre Tendremos ya Un impacto seguro Y después Tendremos que ver A qué enemigo atacamos En este caso Pues solo hay uno Pero también Tenemos que fijarnos Con qué arma Vamos a atacar Elegimos Una de las armas Que tengamos en nuestra mano Y nos fijamos En los símbolos De ataque que tienen Esto significa Que aplicaremos Un impacto seguro Que tiraremos Un dado rojo Que tiraremos Un dado azul Y la distancia Del arma Esta es un martillo Y solo atacaremos A la zona En la que estemos Realizando el ataque A cero de distancia Pero si tenemos Por ejemplo Un arco Vemos que esta tiene Hasta cuatro de distancia Siempre que tengamos Línea de visión Tiramos los dados Que nos indica Dado rojo Y dado azul Y aplicamos resultados En este caso Hemos sacado Dos símbolos de impacto Que sumaríamos Al más uno Que tendríamos Por dominar la zona Y al que nos da el arma Es decir Que tendríamos Cuatro impactos Y después También aplicaríamos Los efectos del arma Como hemos sacado Un rayo Este arma Nos dice Que si sacamos un rayo Le dejaremos noqueado O si sacamos dos Podríamos hacerle un crítico Calculado el número De impactos Que le hacemos El enemigo Comienza su defensa Nos fijamos Si tiene algún punto Fuerte o débil Este gremlin No tiene ningún punto Fuerte o débil Pero si nos enfrentamos A este Vemos que las armas Cortantes Que bien indicada En la carta del arma Le harán Un impacto menos Después nos fijaremos Si los enemigos Tienen armaduras Estos no tienen Pero si fuera este Uy va Si fuera este Vemos que tiene Una armadura Cada armadura Absorbe un impacto Que le hagamos Y también Tiene escudos mágicos Que le pondremos El número De fichas correspondientes Cada impacto Que le hagamos Lo podrá absorber También Uno de sus escudos Que irá perdiendo Escudos mágicos Por cada impacto Que pueda absorber En la fase de tiempo Siguiente Le pondremos Los escudos mágicos Y por último Vemos Finalmente Si tiene defensa Este enemigo Aquí tiene Dos dados de defensa Así que tiraremos Los dados de defensa Pero nunca sin superar El número de impactos Finales que le hagamos Es decir Que si le hacemos Un total Al final de un impacto Aunque tengamos Dos dados de defensa Solo podremos tirar Un dado Tiraremos el dado Y vemos Los resultados Por cada escudo sacado Impactos que podrá absorber Pero si también Tiene algún símbolo Indicado En la carta Como por ejemplo La estrella Que está aquí Podremos aplicar Sus efectos Y las estrellas Para este monstruo También le dan Un punto más de defensa Finalmente Tenemos que fijarnos Todos los impactos Que le hagamos Restando toda la defensa Que tenga el enemigo Por cada impacto Que le hagamos Al enemigo Como solo estamos Con este enemigo Pues nos fijamos en este Por cada impacto Que le hagamos Le aplicaremos Las heridas correspondientes Si superamos Su nivel O igualamos O superamos Su nivel de vida Nos cargaremos Al monstruo Retiramos La miniatura Del talvero Y la carta Del enemigo Además de los impactos Que provocan nuestras armas Con nuestros objetos Y poderes Podemos aplicar Una serie de efectos A los enemigos Hay un montón de ellos Podemos dejarles Doqueados Cegados Envenenados Prenderles fuego Un montón de ellos Que no vamos a entrar A explicar Porque la podemos flipar Todos aquí en colores Explicando efectos especiales Así que después De que un héroe Haya hecho su ataque Comienza la fase De los enemigos Lo primero es Sacar la primera carta Del mazo de encuentros Y resolverla Estas cartas Normalmente tienen Una serie de condiciones Si no cumplimos la primera Pasaremos a la segunda parte De las condiciones Que tenemos que cumplir Y estas cartas Harán que aparezcan Nuevos enemigos Que se muevan Que ataquen Etcétera Cuando un enemigo ataca Tenemos que ir a su carta Si tiene varios objetivos En este caso los héroes Tenemos que ver Quien es su favorito Para atacarle En este caso El que tenga más dinero Pero también puede ser El que tenga menos puntos de vida El que esté más cercano O como por ejemplo En este caso El que tenga Un determinado ataque ¿Vale? Después nos fijaremos A la distancia A la que puede atacar Si está a cero de distancia Como en este caso Pues aplicará Este tipo de ataque Y así con todas las distancias Y abajo tenemos Los ataques Que hace Con garras Que tirará Dos dados rojos O con piedras Que directamente Harán dos impactos La carta de encuentros También puede activar Una serie de iconos Que viene indicado En la carta Y aplicamos sus efectos Los héroes se defenderán De la misma manera Que hemos explicado antes Y ahora vendría La fase de sucesos Que nos va a marcar El tiempo de nuestra aventura Lo primero Es resolver la primera carta Del mazo de sucesos Que esté libre Le damos la vuelta Resolvemos sus efectos Y la ponemos encima del mazo En la siguiente ronda Como ya hay una carta Resuelta encima del mazo Simplemente la cogemos Y la ponemos a un lado En descartes Esto quiere decir Que cada dos rondas Resolveremos una carta de sucesos En la siguiente ronda Como hay una carta libre Volvemos a dar la vuelta Y aplicamos sus efectos En la siguiente ronda A descartes Y así sucesivamente En el momento Que nos encontremos Una carta Como esta De día O su correspondiente Carta de noche Estas cartas En efecto Día y noche Viene indicado En el libro de gestas Lo que nos va a suceder Y la siguiente parte Se va a aplicar siempre Eso sí Una carta de día y de noche Cuando se resuelve Pasa directamente A la zona de descarte No la pondríamos Encima del mazo Durante la partida Es muy probable Pero mucho Que muramos Si esto ocurre Pues podemos quedarnos Por el tablero Pululando en forma fantasmal O bien podemos revivir Utilizando nuestros soplos De psique Vamos a verlo Cuando un héroe muere Deberemos dejar En el suelo Todas las cosas Que tengamos En nuestro zurrón Y además voltearemos Nuestra carta de personaje Y bajaremos En un punto Nuestro nivel de psique Así que si estamos en dos Bajaremos en uno Y descartaremos Todas las cartas de poderes Que estén asociadas Al nivel de psique Que acabamos de perder Ahora somos fantasmas Y podremos realizar Tres acciones En nuestro turno Sin repetir Ninguna de ellas Y en el orden que queramos Son las siguientes Grito psíquico Descrito en la carta de personaje Podemos movernos También nos indica en la carta Cuántos pasos de movimiento Podemos hacer Ignorando barreras y obstáculos Y por último Podemos movernos Al santuario Donde podremos resucitar Para resucitar En la fase de tiempo Gastaremos soplos de psique Gastaremos tantos Como nuestro nivel de psique Actual Así que volveremos a ser Humanos Y en nuestra fase de acciones La realizaremos normalmente Durante la partida Puede que nos encontremos También el emporio Lo que viene siendo El mercado O el buhonero Esto nos permite Comprar nuevo equipamiento Por el precio indicado En la carta Abajo a la derecha O también mejorar Nuestro equipamiento Mejorar las armas Etcétera También nos sirve como guarida Es decir Un alijo donde podemos ir dejando Nuestras armas Objetos Incluso dinero Para disponer de él En otras partidas En este mazo También podemos encontrarnos Edificios Como por ejemplo La taberna de la jarra rebosante Que nos va a permitir Hacer apuestas Y ganar dinerito O bien La fragua Que nos permitirá forjar Nuestras armas Como por ejemplo Esta espada La podremos forjar Y mejorarla La partida terminará Cuando se den Las condiciones de victoria Indicadas en el libro De gestas Que entonces Nos harán leer El párrafo correspondiente En el libro de secretos Las condiciones de derrota También indicadas En el libro de gestas Y también perderemos Si se acaba El mazo de sucesos O si todos los personajes Están muertos También nos harán leer El párrafo correspondiente En el libro de secretos Cuando hayamos acabado La partida Tendremos que anotar Nuestros progresos Si estamos jugando En modo campaña Nos anotaremos En unas hojas Que nos podemos descargar De la página oficial En pdf Las imprimimos Y anotamos Nuestros progresos Y también hay una aplicación Gratuita Que nos podemos descargar Para anotar allí Todos nuestros progresos ¿Vale? Y ya está Esto es War and Sorcery Un juego Que tiene mogollón de reglas Y no hemos entrado En detalle De todas ellas Para que os podáis Sentar tranquilamente A la mesa Y no sentaros Tan perdido Como estuvimos Marta, Raúl y yo En la primera partida Que juguemos Así que esperamos Que os haya servido Por lo menos Para quitaros El miedo inicial Os recomendamos Que juguéis la partida Con los libros de reglas Evidentemente Para consultar Todo aquello Que no hemos profundizado Y resolver Todas las dudas Que tengáis Como siempre Comentarios Nos los dejáis abajo En Youtube Y también nos recordamos Os dejamos ahí arriba Un enlace Nuestra campaña de Patreon El Club Diógenes Para que nos apoyéis Si queréis Y ayudarnos a mejorar Este canal Y nada más Majos Muchísimas gracias Por vernos Adiós No Uno Dos Los movimientos Los dos ¿Eh? No lo sé No sé ni lo que he dicho En Sword and Sorcery Seré Lo mismo Pero al revés Chiquita Chiquita Sientes al bien A la persona Por un lado Y luego tiene por el otro ¿Qué dices tú? ¿Cómo le haces? Una con mantequilla Y otra pues Dime decir que un mermelada Pero si una con mantequilla Y otra con mermelada Es una guarrería Eso Tienes que ponerla De canto a la tostada Ya tenemos preparada la partida Y el ascensor está subiendo Voy a hacerlo rápido Seguidores del dios Anomis Anomis Enomis Mica A no no A no no Aneres No Eneres Anomis Anomis Aneres Joder Y el otro es mir Como el certificado Verás tú Aneres Arenes Es que me sale anemes Arenes Aneres 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 Con N Aneres Y Eno Aneeno 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 Vale Ya tenemos preparada la... ¿Qué pasa Tronky? Se lo iba a escribir en bordo Anemes Aneres 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 Aneres